¡Aplausos! 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 Nos cuidamos, lo que en Cádiz significa tracanar, te explicamos, te cantamos, lo que en Cádiz significa tracanar. Ya son deo, y torreo, todos juntos significa que queremos trasladar a la escenario en la calle, no es compararte el mundo a los carnavales, porque hay gente que en la vida tiene teotras a tocarar. Igual que aquí pasa cuando en Cádiz se disfraza, y lo vemos de borracho, de turmante y mamarracho, esto es una tracanar. Y nosotros de muñeco, con un huele que llega al pecho, va a doblarme y va a botar. Vente conmigo a disfrutar. Vente conmigo a disfrutar. Vente conmigo a disfrutar. ¡Oh, tracaná! ¡Oh, tracaná! Esa aguja al mejor disfraz, al mejor tipo de lo que hablábamos antes, ¿no? Y que le vamos a explicar a lo largo también de toda la noche. La aguja de oro que es un premio que otorga Canal Sur Radio a aquella agrupación que lleva el mejor tipo. Ahí ven ustedes haciendo tipo, haciendo tipo a este coro tracaná, el coro mixto, el coro de las niñas, como ustedes le quieran llamar. Ven que van de payasos que salen de una caja, sobre todo la gente de la orquesta. Y vamos a escuchar el primer tango del coro tracaná, coro de Cádiz. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pues mi padre en su tiempo también los unía a dar. Y se subió por la pared, guardando el equilibrio. ¡Uy! Y ella le dio, Miguel no se ha charado, ¿cómo lo va a hacer si el ropero está potado? Y con Ati lo forman los maris en un laterón y con letras que está y está se traga gran. Y esto es el mueble que llevamos puesto que en ningún momento se quiere parar. Y empezamos nos callos de ati cuando la que está aquí nos da su compás. ¡Traca! 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 Oye, pues un salto del ropero con estos muelles tiene que ser una cosa espectacular. Peligrosa, peligrosilla. A ustedes no se les vaya a ocurrir. Una cosa tremenda, una cosa tremenda. Ha sido el segundo cumple del coro Tracaná, el coro mixto, el coro de las niñas, con la letra de Antonio Segura y la música de Adela del Moral. Ahora vamos a escuchar el Popurrí. El Popurrí, además, es también una de las partes de la interpretación de los coros, como de todas las agrupaciones, desde luego, que son más esperadas. Presten atención, no pierdan comba, que es muy importante estar pendiente a todos los detalles y a todos los que cuentan. Si acaso los que no son de Cádiz hay algún detalle que no cogen al vuelo, no se preocupen, que nosotros se los vamos a aplicar. El otro día he estado yo con una pareja que ha venido de Baracaldo, no se enteraban de nada y al final se han quedado aquí, están al líquido y todo lo que pasa. Y ahora mismo estarán en algún bache escuchando esta retransmisión. Bueno, va el Popurrí del coro Tracaná. Salí de casa pensando en divertirme, todos mis problemas se quedaron atrás. El mundo en que vivimos es bastante triste, por eso ahora mismo solo pienso en saltar. Estamos en caí, 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 caí. La ciudad parece dormida, solo se despierta al llegar carnaval. La gente por la calle parece deprimida, a mí eso me entristece y me pongo a pensar. Por eso basta, salta conmigo, pillo, salta, no te detenas, pillo, salta, vente conmigo. Un reyito al mundo dice, ay, 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 ay. Un reyito al mundo dice, ay, 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 ay. Este mundo tal y como está, es como una gran tracaná, un cachondeo, por eso yo vengo a criticar. Hacia estamos en carnaval, de pitorreo. Calla tiene playa de potí, cuatro fuentes, un pirulí. Mira, hay un hueco donde trabar, todos dicen que esto va a subir, que caí, viene por venir. El día falso todo es tracaná, yo no te pido la luna, tan solo quiero cargarse. Porque la paso canuta va a llegar a final de mes. Que solo, que solo, que solo tengo fatura, y ando todo moqueado por mirar. Si alguien viene a cobrar, y me han subido el butá, ah, no. El teléfono, el agua, la luz, y hasta el tiro de pan. Alguien de racha madura, lluvime ya la peseta. Que siempre pago mis compras con esta tarjeta, y el cadero, nada más que acercarme, me suele decir. No la metas, no la metas, no la, no la, no la metas, no la metas, no la vayas a meter. Que aquí ya no vale tu tarjeta, ta, 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 date quieto que yo no la vayas a meter. Esa es la del corte inglés, eh, eh, eh. Cuando la tarde la grite se frena, se la sombra. La droga llena, camuflada, deja en el país. Lo que resulta que se ha puesto ahora muy de moda. De que se polvo a todas horas por la nariz. Cuando la tarde la grite se renace en la sombra. Y algún camello te prometa hacerte muy feliz. Sigue con cero que te doy cantando nuestra cumbia. Que no hace falta tomar droga para sonreír. Yo quiero a ti cantar mi sentir. Pedir la paz, que ya está bien de tanto avasallar. Es infernal, la guerra te ha acabado. Es tiempo de pensar, pedimos ya sufrir. A vivir, que todo tiene su fin. Sigue con cero que se weilar. Que vienen frisas, de paz y risa. De una vez es mi querer, que las banderas no sean insignia del poder, que ya está bien. E-A-L-A-E, 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 E-A Ya llevan tres años, y de muertos de palia, ¿pa' qué vamos a hablar? Los coñocan los días, y los vamos a hallar. Y se gasta los días, todavía es mejor. Si tú quieres, si tú me acompañas, si te animas, sal de la butaca. Si tú quieres, si tú me acompañas, todo vamos a disfrutar. Ya, ya, solamente viene, que toca la palma, juntos llamaremos el palma. Me gusta el sinistro, pírate el ritmo, pírate el ritmo. Al saltar, con el chalito, con el chalito, subiremos despacito. Hay que ir haciendo tipo, cuidado con tu paisa. Tienes que bailar conmigo, que vamos a empezar. Solamente tiene que tocar la palma, juntos llamaremos el palma. Me gusta el sinistro, pírate el ritmo, pírate el ritmo. Al saltar, con el chalito, con el chalito, subiremos despacito. Hay que ir haciendo tipo, cuidado con tu paisa. Tienes que bailar conmigo, así es la tracana. El chalito, la nama, es como una tracana. Que une a todo el pueblo en un disfraz. Verás que no eres exagerante, para las calles llenarán. Deca, caidón, o haciendo este compás. Vente a caidón, yo no te llaman. Vente a caidón, yo no te llaman. Vente a caidón, yo no te llaman. ¡Es caminata cana! ¡Que no puede que amará! ¡Cantar a la vida en paz! ¡Que sin duda nunca se compara! ¡Es caminata cana! Quiero que salga en la pared, salga en la felicidad ¡Eso es todo un mundo que ni se posa a utilizar! ¡Quiero que el pueblo que siga por toda la iglesia Para que nadie que venía con este cantante, 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 para que nunca se olvide que el camión se vio en la canta Caná. Para Caná, este es el coro que abre la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval de 1993. El coro mixto, el coro que ha vuelto este año después de un año de ausencia a cantar al carnaval de Cádiz.